La Carta Dirigida a los Hebreos Los Hebreos habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza a la que está reservada una gran recompensa. Y así continúa esta hermosa carta escrita a los Hebreos y nos está animando a todos a ser perseverantes en nuestra fe. Upeaina, esto es lo que vale. Recuerden que justamente también Juan en el Apocalipsis nos habla de la misma cosa. ¿Quiénes son estos que están frente al Cordero? Son aquellos que han perseverado y que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero. Como cristianos tenemos que luchar. A través de esta carta tan importante a los hebreos, nos está invitando para que también nosotros aceptemos nuestra cruz. Aceptar la cruz significa entonces afrontar los sufrimientos y sobre todo luchar siempre contra todo mal Pidamos esta gracia entonces hoy al Señor Seamos fuertes, seamos perseverantes en el camino de la fe Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, Amén Amén